Puta Ah, bueno, re hijo de puta Este hijo de puta me acaba de disparar de las nuca Que pido si no me dispararon No puta madre, me fui frente abajo No, 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 no Nada Ya lo necesito, cabrón Mi personaje poquito va avanzando Me voy a caer, me voy a caer Ahora yo me ven No, boludo, boludo, boludo Verga, 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 verga Que disparo me acabo de comer por slaves ¿Aquí estás? Arriba, que justo en el lugar donde tú estabas, no sé por qué bajaste.